Bueno, seguimos con más informaciones y seguimos con más contactos. Vamos hasta el este del país. Ya nos acompaña Joel López en vivo y en directo. Joel, aquí con Juan, con Gisela, con Edwin. Te saludamos y te damos la bienvenida en este día miércoles mitad de semana. Chiche, ¿qué tal? Buen día. Saludos a todo el equipo de la mañana de cada día. Un confuso episodio es lo que nos centra hoy en esta situación que ocurrió justamente en la terminal de Omnibus de Juan Leo Mallorquín. Una mujer que fue llevada aparentemente a la fuerza, si bien se le escucha al hombre decir es mi señora, fue captado al momento por algunos testigos, se generó muchas expectativas, especulaciones en las redes sociales, incluso también decían las personas que observaron esta situación que llamaron al sistema 911. Estamos aguardando un reporte oficial de la Policía Nacional sobre esta situación. La mujer fue llevada a la fuerza, metida dentro de esta camioneta, pero hasta el momento no hay datos certeros. Si bien el hombre gritaba que es su señora, la situación es medio confusa y por sobre todas las cosas también hay mucho por investigar y entender. Si bien hubo una pelea o de repente la mujer salió de casa, ¿cuál es la situación? Esa es la que debe investigar la Policía Nacional. Se ve también en las imágenes el número de la chapa de esta camioneta que podría facilitar la identificación de estas personas. Estas imágenes se viralizaron en las redes sociales en horas de la noche y parte de la madrugada y se habló de todo sobre lo ocurrido. Bueno, ahí está esta situación realmente en Mallorquín, que llama mucho la atención, ¿verdad? O sea, termina siendo este tipo de noticias insólitas, raras, confusas que se dan y que estamos compartiendo con ustedes aquí en la mañana de cada día con esta imagen compartida, estas imágenes de esta joven que habría sido llevada a la fuerza por estos desconocidos. Bueno, al margen de esta situación, aprovechando este contacto, ¿el clima cómo está por el este del país? Porque nos hablan por WhatsApp de distintos puntos donde hay lluvias e intensas, por cierto, en algunas zonas. En el este, ¿cómo está todo? Lloviendo, Chicha, hasta ahora. Está lloviendo. Arrancamos la mañana de este miércoles un poco mojada, por sobre todas las cosas, una copiosa lluvia, pero ahora vamos a observar con el compañero Héctor Benítez que sigue cayendo la lluvia. Esto arrancaba así las horas o las primeras horas de este miércoles. De esta manera. Tiempo inestable todavía ahí en el este. Incluso la alerta continúa para varios puntos del país, así que vamos a ver cómo continúa durante el día ahí en Alto Paraná, Joel. Sí. Y teniendo en cuenta que falta... Sí, lo estamos aguardando. Faltan 10 minutos para que sea a las 7. Estamos pensando ya que el desayuno está llegando desde el este del país por el cumpleaños. Juan Cáceres Troche, Joel. Porque por acá no pasa nada por el cumpleañero. Felicial, compañero. Que pases bien. Gracias. Yo sé que está cumpliendo... Está en la flor de la edad, así que... Totalmente. ...los mejores deseos y que fluya lo bueno en tu vida siempre. Felicidades. A la mitad de los 20, Joel. Muchísimas gracias. Su sueño era pasar el cumpleaños con nosotros. A la mitad de los 20 no quedó. Lo dejamos ahí, Joel. Grande, Joel. Un abrazo grande. Buena jornada el día de hoy. Bueno, un cariño grande a todo el equipo. Muchas gracias. Gracias. Joel López, siempre con la buena onda, la predisposición e informándonos de los sucesos en el este del país.